Cuando asume el presidente Nayib Bukele, digamos Nuevas Ideas, no había competido en ninguna legislativa. Y hay que recordarnos que en ese momento, llamémosle que el diputado solo tenía tres, perdón, el presidente solo tenía tres diputados. Reinaldo Carballo, que estaba en el PDC, el diputado Juan José Martel, que Dios en gloria lo tenga, que para mí fue uno de los principales que dijo, este es el proyecto que hay que apostar el pueblo salvadoreño, lastimosamente. Que falleció. Falleció, yo siempre le he dicho que uno de los referentes en política, tal vez el mayor referente como diputado que yo tengo es Juan José Martel. Y la otra que era la diputada Milena Mayorga de Arena. Esas eran los tres diputados que tenía el presidente Nayib Bukele. Y hay que recordar, digamos, todos los incidentes de violencia interna que sufrió Milena dentro de Arena por decir, miren, hay que apoyar lo bueno, porque ella estaba en Arena, pero ella no decía, me he pasado de partido, y ella solo decía, miren lo que está haciendo el presidente, apoyémoslo, si está bueno, apoyémoslo. Y por eso a ella, bueno, es más, me cuenta que ni siquiera una oficina le dieron, le dieron dos sillas de Guateplaz, y era una para sentarse a ella, otra para recibir a alguien, y era lo único que le dio a Arena. ¿Dónde está Arena ahora y dónde está Milena Mayorga ahora, verdad, por haber tomado una buena decisión? Bueno, entonces, en esa legislatura del 2018 al 2021, el presidente tuvo tres diputados, los que ya mencioné, Reinaldo Carvallo, Juan José Martel y Milena Mayorga.